Buenas noches, damos comienzo a la rueda de prensa de Eduardo Berisso, entrenador del Celta de Vigo. Gracias. Buenas noches, míster. Juan Luis Monzón de Canarias Radio. Lo han perdido en una acción en el último instante del partido, quizás es un error defensivo, como más duele, quizás, ¿no? Sí, terminar perdiendo el partido después del gran esfuerzo que hicimos se nos vuelve injusto. Cuando nos quedamos con 10 eso nos obligó a replegarnos. Hasta ese momento creo que fallamos en poder liquidar el partido, tuvimos opciones de ampliar la ventaja. El penal lo mete en el partido a nuestro rival cuando el trámite del partido transcurría muy bien. Creo que todo lo que pasó a nivel de decisiones arbitrales dentro del partido fue perjudicial para nosotros, tanto el penal como la expulsión. Y bueno, recibir el gol en el último minuto frustra todo el esfuerzo, pero hay que seguir, hay que dejarlo atrás y hay que volver a pensar en el próximo partido. ¿Qué tal, míster? Buenas noches. ¿Cree que el equipo causó un poco el cansancio al final, la última media hora, quizás, pensando también en la Copa? No, nos quedamos con 10 jugadores. Cuando eso sucede es muy difícil presionar y te obliga al repliegue. Pero hasta ese momento el partido estaba controlado, nos habíamos puesto en ventaja, podíamos haber ampliado el marcador. Y al quedarnos con 10 evidentemente que eso nos obligó a defender más atrás. Y en el último minuto del partido, con una acción desafortunada, perdemos el punto que hubiese premiado el esfuerzo del equipo. Después de un partido como el del jueves, muy físico, muy exigente, estábamos llevándolo bien y consiguiendo premio. Bueno, nos quedamos sin él, así que a pensar en el próximo. Buenas noches. Un penalti en contra, un jugador expulsado, ¿considera que la labor arbitral fue decisiva en el desarrollo del partido? Fue decisiva, sí, pero generalmente no opino de los árbitros, ni quiero hacerlo. ¿Alguna pregunta más? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.